¡Gracias! El agua viva de la fuente tuya, oh Señor, Padre eterno, sin dudar te doy mi ser, lléname de tu gloria y poder. ¡Gracias! El agua viva de la fuente tuya, oh Señor, Padre eterno, sin dudar te doy mi ser, lléname de tu gloria y poder. ¡Gracias! El agua viva de la fuente tuya, oh Señor, Padre eterno, sin dudar te doy mi ser, lléname de tu gloria y poder. ¡Lléname de tu gloria y poder!